Esto es lo que nos hace diferentes, esto es lo que usted va a vivir, encantando por un millón, para Facebook, para la página de Grammys, Ciclo de Estilo, y para Ciclo de Jaraoke. Aquí están, Chucky Hernández, y una de nuestras participantes, encantando por un millón, Dries, la compañera amiga Dries. Más, 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 más. Más y más. Más y más. Más y más. Más y más. La cabeza que vive conmigo En tus sueños empezaré en tu camino Estoy volcando tus manos Así que no me dejes caer Toda vez que estoy Volcando tus manos El miedo no verás que vivo en mi vela Mi corazón es tu cuerpo para empezar Mi corazón es el ángel de herencia Cuando subimos, vamos a empezar Y así me dejes caer Y así me dejes caer Mi corazón es acolgado en tus manos Cuidado, mi corazón es acolgado en tus manos 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 ¡Azol, mi corazón es acolgado en tus manos! Y así me dejes caer Sabes que estoy porque de tus manos Me envió poemas del vibro y veras Me envió la canción y el mi modo por el cert Fear Me envió la voz no se da lugar en labor Me encuaho me subimos naviz��ara En el sí de tu cuerpo de esteétera En mi corazón se ha colgado a tu lado Cuidado, y tú, cuidado En mi corazón se ha colgado a tu lado Tú me agarró, te río, me tienes en tus manos ¡Uuuh! ¡Vamos, te pides en el destino! ¡Quédate conmigo! ¡Eso! ¡Vamos, te pides en el destino! ¡Yo te amo, te pides en el destino! ¡Vamos, te pides en el destino! ¡Vamos! ¡Vamos allá, me pegamos a la mano! ¡Vale! ¡Un, dos, tres, ven! ¡Ahora sí queréis la parte de la pelota! ¡Aplausos para la regla Madreza! ¡Aplausos para la regla!